En 1997, en el mítico programa Coast to Coast, presentado por Art Belt, recibió una llamada inquietante, una llamada de un tipo llamado Mel Waters, el cual asegura que hay algo extraño dentro de su finca, algo muy perturbador. Un agujero que no tiene fondo, un agujero que se traga cualquier cosa, un agujero terrorífico que está causándole un montón de problemas porque no es capaz de comprender qué está ocurriendo con él y además está empezando a tener problemas con el gobierno. Todo esto a continuación. Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tres, siete, cuadrado. Hoy vamos a hablar de un caso que a mí siempre me ha cautivado, me fascina, porque es un caso tan extraño, es un caso que a mí, bueno, me tiene fascinado. Y sé que a vosotros os va a encantar también. Hoy os vamos a hablar del hoyo de Mel, o el agujero de Mel. Una historia ya muy contada, el cual yo descubrí en el canal de Dross Rodzang y hoy voy a traeros a vosotros. Todo empezó en una noche de 1997 cuando en el programa, mítico programa de radio Coast to Coast presentado por Art Bell, que para quien no lo conozca hay algunos programas subidos en Spotify. Si sabes inglés te lo recomiendo 100% si te gusta el misterio, porque es una auténtica maravilla de programa. La cuestión es que el señor Art Bell estaba presentando su programa como cada noche y recibe una llamada. Lo típico, la estructura del programa se basaba en recibir llamadas y en escuchar a testimonios en directo de cosas que habían pasado. ¿Qué? Descuendo la llamada, ¿no? Su ayudante le dice Art, tenemos llamada. Entramos en el aire y la llamada es contestada por Art a la que una voz de un señor de unos 50 y pico años, más o menos. Se presentan las formalidades a la que Art empieza a contar lo que pasa. Él asegura ser propietario de una finca situada en algún lugar de Washington, el cual no da mucha explicación, mucha exactitud. No se nota esquivo, como que no quiere hablar exactamente de dónde está el lugar, dónde él se encuentra, dónde se encuentra su finca. Comenta, pues, que un día se encontraba caminando por su finca, ya que la finca era muy extensa, su finca tenía varias hectáreas, y de vez en cuando, pues, él se daba un paseo por allí. Ya sabéis, la vida rural a veces puede ser un poco aburrida, a la que él ve un agujero, una especie de pozo, un agujero muy, muy peculiar. Bueno, estaba rodeado de zarzas, de maleza, pero aquello le causó una gran extrañeza, ya que se había dado cuenta que el ganado, el ganado, las vacas que tenía él por allí, jamás, nunca se acercaban a esa zona. Era como que lo repelían. Era un lugar al que le tenía miedo el animal acercarse allí. El tipo, por curiosidad, lanzó una piedra para ver si escuchaba el fondo, ¿no? El impacto de la piedra llegar al fondo, ya que no era muy oscuro y no se podía ver nada. Pero no escuchó absolutamente nada. Ard se embalentonó, dijo, hombre, no puede ser tan profundo. Cogió una piedra aún más grande de estas que tienes que coger a dos manos y la lanzó al vacío y nuevamente se repite la misma incertidumbre. No se escucha nada, no se oye nada y la verdad es que es un poco ya perturbador saber que tienes un agujero tan grande en tu finca, tan profundo y que no sabes qué demonios de ahí. Mel le cuenta a Ard que esa noche no durmió, no pudo dormir muy tranquilo, ya que al averiguar, al encontrar ese extraño agujero en su finca, pasó la noche dando vueltas, qué demonios sería eso, qué diantres estaba pasando ahí. Al día siguiente cogió su camioneta y se fue al pueblo para almorzar y comentó lo que había encontrado en su finca a la que varias personas que estaban allí, al final es un pueblo y todo el mundo se relaciona, todo el mundo habla. se acercaron como con un tono avergonzado a la vez que curioso a decirle a Mel que ellos ya conocían el agujero, que ellos más de una vez al saber que eso era un agujero muy profundo habían ido a su finca y sin que él se diera cuenta tiraban objetos como neveras, frigoríficos, cosas que ya no funcionaban, cosas para tirar que por mera disidia de no querer ir al vertedero municipal y hacer el trámite tan tan engorroso que había que hacer pues lo tiraban allí y aquí paz y después gloria. Mel en vez de enfadarse sintió aún más curiosidad ya que si habían estado haciendo dicha actividad durante tanto tiempo al menos se podía ver algo y eso no era así no se veía nada no había actismo de final en ese en ese agujero así que decidió ir a la ferretería a la ferretería del pueblo y le dijo al propietario de la ferretería por favor dame absolutamente toda la cuerda que tengas absolutamente toda la cuerda que tengas todo júntala toda te la compro toda la necesito perdón Mel se dirigió a su finca cogió a todo a un extremo de la cuerda una maza un martillo que era pesado para para poder empezar a descender la cuerda y notar que cuando el martillo tocase el final pues la cuerda como es lógico dejaría de estar tensada el problema viene cuando el señor Mel Waters tira absolutamente toda la cuerda con esa maza atada al extremo y jamás llega a tocar fondo ahí empieza ya a perturbarse ya un poco más en serio el circo que demonios de profundidad tiene esto la cosa ya se está poniendo seria seria pero de verdad al final los vecinos del pueblo hubo algunos que sintieron también curiosidad por el tema así que se acercaron a la finca de Mel y dijeron oye vamos a vamos a ayudarte vamos a vamos todos a coger cuerda más cuerda más cuerda todo vamos a vamos a hacer como una especie de recolecta de cuerda alambre y todo lo que se parezca para atarlo y tirarlo por el agujero para ver si llegamos al fondo de una maldita vez y nuevamente no consiguen nada a la que el señor Mel Waters muy arrepentido le cuenta a Artbelt le cuenta este programa de radio que hemos dicho todo esto es la narración que él da en el programa de radio le dice muy arrepentido dice se me ocurrió coger a una oveja de mi rebaño y tirarla por el agujero a una oveja viva atención lo que estoy diciendo cogen al pobre animal lo empiezan a descender poco a poco para que el animal no sufría ningún tipo de daño a la que van bajando 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 ya había varios metros de recorrido a la que empiezan a notar como que algo tira super fuerte de la cuerda pero con una fuerza brutal los hombres empiezan a tirar hacia arriba la oveja empieza a dar gritos y al subirla al subirla es un poco duro de escribir pero lo que quedaba ahí era un amasijo de carne putrefacta como si la hubieran revertido a la oveja no tenía ni rastro de lana era todo una maso de carne repugnante y sangre y grasa y vísceras uno de los vecinos de Bellwaters una vez puesto el animal en el suelo bueno lo que quedara del pobre animal se percata que el vientre de este mismo está muy hinchado está normalmente hinchado la que cogió un cuchillo que tenía y le abrió el vientre al pobre animal lo que había ahí dentro les dejó completamente impactado y dos estaba esa oveja estaba embarazada estaba embarazada pero no porque Mel hubiera escogido un ejemplar de su rebaño embarazado sino que según ellos esa oveja durante el tiempo que había estado bajando que fueron unos minutos se había quedado embarazada de una especie de extraño parásito repugnante que tenía un buen tamaño para ocupar el vientre de la la oveja una especie de parásito tipo garrapata asqueroso a la que abrumados y muertos de miedo decidieron lanzarlos por el hoyo tanto a la oveja como al engendro que había dentro también asegura incluso que un vecino un día le pidió permiso para lanzar a su perro por el agujero porque había fallecido y Mel le dijo adelante lanzalo no importa lo más terrorífico de todo es que Mel asegura que el perro al día siguiente estaba vivo estaba fuera del agujero correteando por su finca tuvo que llamar a su a su vecino a decirle lo que había pasado la verdad es que es algo super extraño una vez concluida la el drama que tuvieron con la oveja Mel Waters llamó a una industria pesquera que había cerca de su poblado de su localidad y les encargó el cable más largo como una especie de hilo de pesca pero un poco más grueso más largo posible que pudieran conseguir con un rollo industrial enorme que cargó con una polea en su camioneta y que con ayuda de los vecinos repitieron la operación pero esta vez era un cable de 24.000 metros de longitud se tiraron horas desplegando ese cable horas y horas bajando cable 24 kilómetros de cable y nuevamente ya sabréis la respuesta pero el tema no termina aquí lo más grave de todo esto es que el señor Mel Waters al cabo de unos días y después precisamente de haber estado hablando del agujero de su finca en el programa Coast to Coast presentado por Art Belt al mantener esa repercusión y al él mismo ir hablando por ahí de lo que le estaba pasando en su finca se le presentaron unos agentes del gobierno naturalmente Estados Unidos y sus agentes es totalmente reconocido por todo ese halo de misterio que tienen estos agentes del estado norteamericano los agentes de una manera bastante contundente sometieron al señor Mel Waters a un interrogatorio muy duro estuvieron horas preguntándole cuánto tiempo hacía que tenía la finca cuántas veces cuánto hacía que había descubierto el agujero pero incluso preguntas súper perturbadoras como si había soñado como si él había soñado alguna vez si criaturas extrañas de ese agujero salían de ahí o si oía voces del interior del agujero ese tipo de preguntas que a Mel aún le dejaron mucho más atemorizado de lo que era ya extraño el caso a la que ellos al estar hablando tanto rato con él los agentes le dijeron vamos a hacerte una oferta por el terreno y nos lo vas a vender claro Mel había puesto muchos años de su vida había dedicado muchos años de su vida y le contestó a los agentes que se lo tenía que pensar pues bien es sabido que los estados cuando te expropian algo el valor que te dan o el precio que te dan es muy inferior al valor real del terreno y Mel no quería ser estafado por el gobierno por lo tanto eso no gustó a esos agentes y en definitiva la cuestión es que no se sube mucho más tuvo alguna intervención más en el programa Coast to Coast el fenómeno tuvo mucha repercusión en esa noche del 1997 en el programa y lo único que se sabe es que Mel acabó viviendo en Australia no se sabe algo cierto pero es probable que sí consiguieran echarle de allí de alguna manera pagándole ya sea bien pagándole o como sea pero esa es la historia como bien he dicho antes Mel participó alguna vez más en el programa de Coast to Coast pero no no se supo nada más de él desapareció del mapa la cuestión es que era el señor Mel Water un farsante creéis que es una historia inventada o realmente allí había algo extraño de verdad la verdad no sé si la sabremos nunca espero que os haya gustado el vídeo iré trayendo más casos así así que como bien digo siempre digo darle like suscribiros y si os ha gustado la historia compartidla hasta la próxima noticias no 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 ¡Gracias por ver el video!